Bien amigos y amigas, estamos finalizando este recorrido, ya estamos entre la segunda calle Poniente, entre la avenida Juan Manuel Rodríguez y la avenida José Simeón Caña, ¿verdad? Estamos con el buen amigo Don Wilson, un profesor, un maestro, ¿verdad? Histórico aquí de Zacatecoluca, que sin duda alguna fue de las personas que vio limpio este parque, estas calles, pero también lastimosamente las tuvo que ver por muchas décadas, por muchos años ocupadas. Pero ahora, Zacatecoluca, renace Wilson, y ¿cuáles son tus palabras al ver, a contemplar esto acá que está sucediendo? Muy bien, muy buenos días, unas felicitaciones para el señor alcalde, ya que he vuelto a ver las calles limpias, hermosas. Yo sé muy bien que la gente, la necesidad de la gente es muy grande, pero también que comprendan al alcalde, quiere ver su ciudad, mi ciudad, Zacatecoluca. Hace años yo la vi sin esta gente que estaba acá, no estorbando, sino que ganándose su sustento. Pero a través de este alcalde maravilloso que ha venido a contribuir mucho al pueblo de Zacatecoluca, de mi parte lo felicito, señor alcalde, don Francisco Iglesi, yo como profesor, como educador, me siento orgulloso de ser de Zacatecoluca, ya que el señor alcalde no hubo, ni habrá, no creo que exista otro alcalde como él, ya que esa silla, señor alcalde, no se la vamos a dejar quitar, porque yo soy un FMLN con orgullo, desde que tengo conocimientos, mi padre me enseñó a ver lo bueno y lo malo, y he comprendido que en la pobreza y en la riqueza hay mucha diferencia, y usted, señor alcalde, está con los pobres. Los felicito, muchas felicidades. Muchas gracias, Wilson. Esas palabras nos motivan y nos llenan de ánimo. Ahora, queremos que tú también, como educador, hemos perdido una parte de la educación y de la cultura, pero queremos retomarla, queremos que nos hagan una invitación a todos los viroleños y viroleñas a que visiten y compren ya en los mercados, porque ventas en la calle ya no va a haber, ¿verdad? Ahora la gente se está ganando su pancito, su tortilla, allá adentro en los mercados. Mercados bonitos, muy bonitos, ¿verdad? Una invitación a que compren adentro. Muy bien, invito a todos los viroleños, viroleñas de Zacatecoluca, de las colonias, esos corazones viroleños que de verdad dicen, quiero ver Zacatecoluca limpio y aseado, visítenos, venga a ver el nuevo mercado que ha construido nuestro alcalde, venga a conocer el mercado por dentro, véalo por fuera, es hermosísimo. Tiene parqueo. Tiene parqueo, un parqueo muy privado en el cual hay mucha seguridad. Yo felicito nuevamente, como les digo, al alcalde, ya que estamos viendo mejorías. Estamos viendo esos cambios, esos cambios se están viendo. Esos cambios no se están dejando atrás, se está viendo el cambio. Así que yo felicito al concejal también, a los miembros concejales. Muchas felicidades, invito a todo el pueblo viroleño a que visiten el mercado, ya que toda la gente que estaba afuera, hoy está muy cómodamente, no están aguantando sol, no están aguantando sed, tienen luz, tienen agua, tienen techo, baño, todo. Hay un aseo, mucha felicidad, los felicito nuevamente. Y así yo creo que el pueblo de Zacatecoluca se da cuenta lo que es nuestro señor alcalde. Gracias por tomarme muy en cuenta, señores. Quiero decirles que la moral está en alto. Esta moral, le invito a los jóvenes a que esa violencia entre ellos mismos se quite. Por eso está la Virgencita de la Paz, la Virgencita Santa Lucía, la Virgencita de los pobres, Nuestra Señora de los pobres. Yo soy una persona en la cual creo en Dios, amo a Papá Chus y Dios me los bendiga también a ustedes. Muchas gracias, Wilson. Este señor sí que nos ha entusiasmado y ese es el entusiasmo que hemos encontrado en todos, ¿verdad? Todos nos felicitan, todos nos abrazan, todos nos dicen sigamos adelante, vamos adelante y tenemos alcalde para rato, ¿verdad? Y tenemos también que apoyar todos los cambios reales que se están dando en Zacatecoluca y en nuestro país. Ahora, Wilson, un poquito más de tu tiempo. Un saludo y un llamado a los viroleños que ya no están en Zacatecoluca, pero que están en nuestro país, alrededor de nuestro país y que están fuera de nuestro país, Australia, Alemania, Suecia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica. Un saludo y una invitación para todos ellos. Sí, un cariñoso y cordial saludo de parte de todo el pueblo viroleño, a todos aquellos amigos que están fuera de nuestras patias, que están trabajando como buen salvadoreño, aquellos amigos que están en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en otras partes del mundo, como es Italia, Alemania. Yo no conozco esos países, pero sí los veo por televisión, en el cual veo una gran riqueza, veo un gran conocimiento y a través de estos compañeros, estos compatriotas que están fuera del extranjero, les invito a que vengan a Zacatecoluca, les invito a que vengan nuestro querido El Salvador, nuestro pulgarcito de América. Con todo orgullo los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos, ya que somos un pueblo de una riqueza enorme en lo que es el patriotismo. Somos unas personas unidas en el cual acá lo estamos demostrando. Toda la gente se ha unido, aquí no ha habido violencia para desalojar a tantos comerciantes como en otras ocasiones en San Salvador, menos acá. Allá en San Salvador se ha dado violencia, se ha dado una serie de golpes entre policías y comerciantes. Acá no se ha dado eso. Dios está con nosotros, la virgencita está con el alcalde y con todo el pueblo burleño. Así que, amigos compatriotas que están fuera de nuestras patrias, invito a esos canadienses, a esos australianos, a esos italianos que vengan a conocer nuestro país. Dígale, compañero, usted que está ahí a la par de él, usted que está, mira, ese yo lo conozco, a ese de malapodo. Un malapodo con cariño a mí me dicen planta rara, pero es un malapodo que a mí viene desde hace muchos, muchos años. Pero no con eso yo me voy a sentir mal, no, al contrario, me siento orgulloso de ser de Zacatecoluca. Así es que yo los felicito nuevamente, compañero. Estamos con todo como decimos y que Dios me los bendiga. Dios te bendiga, Wilson. Gracias, amigos. Aquí hemos finalizado esta primera etapa de recorrido de todo lo que estamos viendo en las calles liberadas, en los parques liberados y también las personas, ¿verdad? Encantadas, entusiasmadas, emocionadas, dándonos las felicitaciones. Y ahora está en nosotros como viroleños y viroleñas hacer caso a todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Apoyemos esto, hagamos ese esfuerzo y vayamos a los mercados. Compremos dentro de los mercados, apoyemos a nuestra gente que diariamente se gana la tortilla con ese frijolito. Apoyémosla. Y Zacatecoluca, también apoyémosla, que vamos a seguir adelante todos y todas. Gracias. 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 Gracias.